Música Pues la verdad, desde que nos dieron la casita, vamos muy felices, porque anteriormente, no sé si se dieron cuenta que se llenaba cuando llovía y se llenaba un poquito de agua adentro, pero ya se llenaba un cambio aquí entre nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? They are very happy because with this home, they are not going with the rain, and they are so confortable. Estoy muy feliz, gracias a Dios, porque dice que fue un gran cambio para nosotros. Yo me siento muy feliz si hasta hoy día, pues no lo creo que tengamos nuestra casita, ¿verdad? Gracias a Dios y a los hermanos, bueno, ayudarnos. Me sentimos muy feliz. They are so happy because it was a change so big for her family. We can pray for the family and for the kids that are going to school. Well, has sido una bendición el poder tener a mayor confianza con ellos y disfrutar, no solo de la amistad, sino de esa oportunidad de buscar a Dios. For the pastor, it's a bless. Can they enjoy this blessing with their family, this family, and can look for Jesus Christ inside to the church. La bendición de que la familia se siente más libre en buscar a Dios. They're blessed for the family. They are so free and happy for looking for en Jesus Christ inside the church